Queda alguna pregunta más, ahí está Gonzalo, así que ya preguntó. Si no hay, esperame un segundo Gonzalo, hay alguno más que quiera preguntar que no haya preguntado, un colega. Después vos Gonzalo, sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lucas Laviana de Radio América. Digo, ¿cuál es el mensaje para los medios alternativos? Ese 33% sin fines de lucro que vienen reclamando el plan técnico y que bueno, están en estos 4 años, dicen desde la... Se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho. Hay distintas provincias que tienen su plan técnico, otras que son más complicados. Se ha avanzado mucho también en las licencias para el sector que vos describís. Hace poco también hubo una resolución vinculada a los canales de baja potencia. Estuve hace poco en Bariloche, donde se inauguró el primer canal de pueblo originario. Hay un balance altamente positivo de lo que generó la ley durante estos 4 años y las herramientas que están en marcha. Y eso lo creemos muy importante. Por supuesto que todo eso es un proceso que tiene que ir acompañado por esta parte que era la que no podíamos aplicar para tener las dos herramientas juntas. La generación de nuevas herramientas y enfrentar las tendencias monopólicas. ¿Justamente esto va a permitir una mayor apertura o una apertura finalmente para estos sectores? Entonces, el objetivo de la ley es garantizar esto y que en definitiva quede un equilibrio en el mercado de la comunicación entre el sector público y el sector privado y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Como sabés que una de las características de la ley es el 33%. Bueno, todo esto ahora con la aplicación integral se tiene que potenciar. Sabate, acá a la izquierda de vuelta. Le reformulo un poco la pregunta de Alejandro, que a mí tampoco me quedó un poco claro. En el caso del Grupo Clarín, ¿se le va a exigir una adecuación de oficio inmediata o, como ocurrió en el caso del Grupo Moneta, cuya cautelar caducó hace tres meses y pasaron dos meses y medio hasta que planteó ese grupo su plan de adecuación, el Grupo Clarín va a tener un plazo similar para poder presentarle a la AFSCA... Todos... Disculpe, permítame terminar. El Grupo Clarín va a tener la oportunidad, como tuvo el Grupo Moneta, de tener un plazo como el Grupo Moneta, de presentar un plan de adecuación ante la AFSCA o va a ser de inmediato vía oficio. A ver, son dos situaciones distintas, nada tiene que ver un caso con el otro. En un caso era una situación donde no estaba claro, estaba en la justicia quiénes eran los titulares, son cosas distintas. Más allá de que no estoy adelantando la opinión del AFSCA por el caso Moneta, porque no ha sido tratado por el directorio, por lo tanto no hay... Nada podés plantear en relación a lo que hizo el AFSCA por el caso Moneta porque no hizo nada, más que recibir la nota en relación a esto, a recibir la nota porque no podía hacer otra cosa porque la justicia lo impedía. Entonces, ¿qué hicimos con el caso Moneta? Cumplir exactamente lo que la justicia planteaba y hemos recibido la nota de Moneta. Y ahora lo analizará el directorio del AFSCA y lo analizaremos. Por lo tanto, no hay ningún paso para comparar porque no hay paso dado. Ahora, igual son casos absolutamente distintos. En el caso del Grupo Clarín, está claro quiénes son los titulares y está claro que lo único que podía impedir el avance de la adecuación tenía que ver con las medidas de la justicia. Pero no hay una duda sobre la titularidad. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ir, cuando fuimos a notificar al Grupo Clarín, lo que hicimos fue iniciar un procedimiento de transferencia de oficio, de adecuación de oficio y el procedimiento del AFSCA, tanto para la adecuación voluntaria como para la adecuación de oficio, está en marcha. Y el Grupo Clarín tiene ahora que someterse como el conjunto de empresas a los procedimientos y a los tiempos que establece el AFSCA. No, Clarín tiene todos los plazos vencidos para la presentación, absolutamente todos los plazos vencidos para la presentación. La Corte dice que tiene los plazos vencidos, por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es continuar con el procedimiento que había sido suspendido por la justicia. Al continuar con el procedimiento que fue suspendido en la justicia, continúa, te contesto así, continúa la transferencia de oficio. Sabatella, brevemente, teniendo en cuenta que se esperan 4 años y este proceso de oficio... Y lo que tiene también el socio del Grupo Clarín en Cablevisión es una presentación que hizo, pero que no tenía el aval del conjunto del grupo. Una presentación que hizo en representación del 40% de ese paquete accionario, me imagino que es así. Entonces, esa presentación no tenía el aval del grupo. Sigue la presentación del socio de Clarín que dijo, quiero estar en el marco de la ley, quiero cumplir la ley. Punto. Eso es lo que hay en relación al Grupo Clarín. Bien, brevemente, teniendo en cuenta que pasaron... A ver... Sí, perdón. Sí, teniendo en cuenta que pasaron 4 años, que el AFSCA comenzó el sistema de oficio, porque no fue voluntario. ¿Voluntario con el resto de las empresas? No, 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 con Clarín, con Clarín lo hizo de oficio. Y si se viene el sistema que usted señaló de notificación, tasación, selección, concurso y adjudicación, digo, estamos hablando de a mediados del 2014 con Clarín adaptado o pasa esa fecha. Sí, yo no quiero arriesgar una fecha puntual porque me suena muy irresponsable, pero lo que está claro es que hay un trabajo que desarrollar a la par de lo que se está haciendo con el conjunto de las empresas, que Clarín va a tener, como el resto de las empresas, las mismas condiciones, las mismas reglas, los mismos requisitos y los mismos pasos que todo el mundo. La justicia definió la constitución de la ley y tiene que adaptarse a eso. Y esperamos que sea lo más rápido posible, cumpliendo los procedimientos, cumpliendo los plazos, cumpliendo absolutamente todo, porque lo que es cierto es que la concentración mediática lesiona la democracia. Por lo tanto, hay una preocupación porque esto se resuelva, porque justamente hay una preocupación de este gobierno, del AFSCA y del conjunto de los legisladores que votaron esta ley, que es solucionar un problema que la Argentina tiene de concentración mediática. Entonces, por supuesto, tenemos voluntad de que esto sea con el procedimiento establecido y recuperar esos cuatro años perdidos. Bueno, teniendo en claro que Clarín no está apurado, digo, ¿qué pasa si hay una inmovilidad por parte de Clarín? Digo, ¿qué pasa si hay una inmovilidad por parte de Clarín? ¿Ustedes pueden...? Perdón. ¿Qué pasa si hay una inmovilidad por parte de Clarín? Si no avanza, si no avanza ni en la modificación, avanzan ustedes. ¿Se puede hablar de quitar licencias? A ver. Y si me puede repasar, ¿cuál es el mapa que le queda a Clarín adecuado con la ley, en cantidad de medios o no? Yo lo que digo es, hay una ley, hay que cumplirla, estamos de acuerdo, hay una ley, hay que cumplirla. Alguien tiene la cuestión, va a la justicia, se cumple todo el procedimiento judicial, la justicia le dice que es constitucional, hay que cumplirla, hay que cumplir la ley. Ahora, si me preguntás, ¿qué pasa si alguien, a pesar de la justicia, a pesar de todo, no quiere cumplir la ley? Bueno, viene un señor y dice que cúmplala, pero como te pasa a vos y pasás todos los días del semáforo en rojo, ¿no? Porque digo, entonces es, el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y eso es lo que tiene que hacer. Por eso decían, bueno, cuando se discutía el tema de la intervención, nosotros no tenemos ni como objetivo la expropiación, ni hay ningún objetivo de intervención, hay un objetivo de cumplir la ley. Ahora, yo no creo que suceda, sinceramente, yo creo que ya se terminó la discusión sobre el cumplimiento de la ley, se terminó cuando la Corte dice la ley constitucional hay que cumplirla. Ahora, si a alguno se le ocurre no cumplirla, saquemos el grupo Clarín, cualquiera. Dicen, no quiero cumplir la ley, bueno, el Estado tiene que actuar y garantizar que se cumpla. Y la pregunta no sería ya ahí, ¿por qué el Estado actúa para que se cumpla la ley? Sería, señores, ¿por qué ustedes no quieren cumplir la ley? Pero capaz que estamos tan al revés que la pregunta es después, ¿por qué el Estado se preocupa en cumplir una ley y no hay un señor que no quiere cumplirla? Ahora, me parece que, ¿cuál me parece el tema central? Estuvimos 26 años todos los actores democráticos, sectores sociales, políticos, gremiales, acá está el Secretario General de la CTA, todos los sectores de la Argentina, amplios, plurales, diversos, discutiendo una ley de la democracia. Esa ley logró, o esa discusión logró 21 puntos, por ejemplo, de la coalición de radiodifusión democrática o la coalición para la comunicación democrática. Logró además, con la voluntad de transformación de este gobierno, impulsarla y llegar al Parlamento. Logró debates extraordinarios en foros en todo el país y logró mayorías parlamentarias, tanto del oficialismo como de la oposición. Una ley que ya tiene 4 años de ser sancionada, debe ser la ley más debatida, más discutida, como lo dice la Corte también. Pone como ejemplo, si ustedes leen el fallo de la Corte, dice que es una de las leyes más debatidas y más discutidas, y reivindica eso. O sea, que durante 4 años no se pudo aplicar integralmente porque había un grupo, el grupo más grande, que quería sostener su situación de privilegio, de posición dominante en el mercado, una posición dominante que entre otras cosas construyó también con competencia desleal y con prácticas desleales. Intentó sostener la situación de privilegio y cuestionar la ley y lo hizo también ante la justicia. El Estado fue absolutamente respetuoso de cada uno de los pasos de la justicia. Fuimos absolutamente respetuosos de cada una de las decisiones de la justicia. Y ahora terminó esa discusión, tiene un final esta discusión con la decisión de la Corte. Entonces, no hay dudas, no queremos esconder. Estamos muy contentos, estamos alegres de que esta ley de la democracia que deja atrás una norma oscura de la dictadura militar y que viene a democratizar la palabra y que viene a democratizar el mundo de la comunicación audiovisual para que el conjunto de voces, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, el conjunto de voces, miradas, tonadas, culturas, tradiciones, opiniones, pueda ocupar el centro de la escena pública, se pueda lograr. Entonces, sinceramente, estamos contentos con esto. Creemos que es un paso importantísimo para nuestra democracia. No es solamente un tema de la coyuntura política, sino es un tema estratégico para profundizar la democracia en nuestro país, porque no hay democracia profunda si no se democratiza la palabra y si no se garantiza absoluta libertad de expresión. Y para garantizar la libertad de expresión es necesario que el Estado, con esta herramienta, permita que no haya concentración mediática. Así que estamos contentos, vamos a ponernos a trabajar, a continuar con el proceso de adecuación voluntaria o de oficio según corresponda. Y la Argentina, entonces, acaba de dar un paso importantísimo, más allá, insisto, de esos 4 años que uno sigue entendiendo que no puede ser que revisar la Constitución de la Ley tarde 4 años, es un periodo presidencial, 4 años, o de un mandato de un Gobernador, de un Intendente, más allá de que creemos que eso no puede funcionar así, bueno, llegamos al final, no hay más instancia de la Justicia, la ley es absolutamente constitucional, ratificada por la Corte, vamos a aplicar la ley como dice la Corte, y esperamos entonces que rápidamente tengamos en el mundo de la comunicación audiovisual una mayor diversidad, pluralidad, y que la concentración mediática haya sido una parte oscura de la historia argentina, y por lo tanto nuestra democracia pueda avanzar en un camino de mayor libertad. Y eso es lo que vamos a festejar también, hoy a las 7 de la tarde en el Congreso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, termina entonces de esta manera más de una hora de conferencia de prensa, cuando todavía se encuentran allí el titular del AFSCA, Martín Sabatella. Bueno, está terminando esta conferencia de prensa, se han preguntado y repreguntado todos los aspectos, todos los aspectos, quizás el propio Sabatella ahora pueda ofrecer a algunos medios notas individuales, pero la verdad es que ha venido sin tiempo el titular del AFSCA a contestar todas las preguntas que fueron reiteradas en muchas oportunidades y que obviamente giró la principal cuestión y el interrogante alrededor de cuándo puede el grupo Clarín aplicar la ley de medios, cuándo se puede aplicar la ley de medios al principal grupo que la ha postergado a través de presentaciones judiciales, como le corresponde, como su derecho tiene, durante cuatro años la aplicación de la ley de medios, y que hoy termina con el fallo de la Corte Suprema. Así es, Fernando. Adelante ustedes en estudios. Gracias, Fernando. Hoy ha tenido la oportunidad de responder todas las preguntas, de dejar en claro bien todas las dudas que surgieron tras este fallo de la Corte Suprema de Justicia. También para señalar lo que acababa de decir Sabatella, esta convocatoria que se está desarrollando a través de las redes sociales, hoy a las 19, frente al Congreso Nacional para celebrar este fallo de la Corte Suprema, al igual que sucedió hace poco más de cuatro años cuando fue aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ahora es constitucional de acuerdo a lo que entendió y falló la Corte Suprema de Justicia. Vamos a estar atentos a este tema y a todas las novedades en torno al fallo de la Corte Suprema de Justicia a través de Visión 7 y a lo largo de esta tarde. Hasta luego.